Bueno, he puesto el layout de manera vertical Porque así sí me aparecen tanto el keyboard como el loop history Lo único malo es que aquí aparecen menos botones O sea, aparecen la misma cantidad de botones Pero menos, o sea, en manera horizontal aparecen por dos columnas Y aquí solo una columna Entonces tiene uno que estar navegando más Pero lo que les quiero mostrar es que puedes, usando el loop history O sea, yo he sampleado 5 notas 5 samples de voz a ciertas notas Y he modificado cada una a distinta velocidad Entonces, el detalle es este O sea, que es un tip que puedes guardar Se guarda cada velocidad que le hayas asignado a cada uno de los samples Lo malo es que, bueno, se guarda pero no aparece aquí, no lo recuerda O no, no, este, estaría bueno, ¿no? Que le pongo aquí y vuelve a aparecer en qué nota lo puse Pero no En este último se queda la última que hayas manipulado Y nada más Las ventajas es que de tener Es lo mismo, uno se preguntaría Tocar un sample Así que así Pues yo digo que tiene sus diferencias y sus ventajas En este caso, primero, la comodidad de que estos cuadritos Son más grandes que estos de aquí O sea, las notas No sé si haya manera de controlar todo este keyboard con un controlador MIDI Habrá que investigarlo No he explorado esa parte MIDI Otra ventaja es que aquí, digamos, ya tengo mi escala Es como una escala aumentada o disminuida Entonces, este, pues sí, digo Aquí ya la tienes más como ya tener como preparar tu escala aquí Que estar, este, aquí luchando con Bueno, pues por un lado los botones chiquitos Y por otro lado, pues, este Detectar la nota, ¿no? O sea, este Ya aquí ya está todo listo La escala lista Entonces, esa es la ventaja Y ya está todo listo